qué tal te habla alejandro romero de huasanga.com ganar en internet en este vídeo te voy a explicar cómo escribir un artículo en tu blog de huasanga tanto para las personas que ya están en huasanga que quieren saber cómo se hace un artículo como para las personas que quieren ingresar a huasanga para que vean qué fácil es comparado con un blog que se hace en wordpress fuera de huasanga lo primero que tienes que hacer es cuando estés ya con tu usuario de huasanga es ingresar a tu panel de control lo voy a hacer aquí desde el inicio te ingresas y va a aparecer un botón aquí a la izquierda que dice ingresar a tu blog aquí cuando ingresas a tu blog lo primero que va a suceder es que te va a enviar directamente a escribir un artículo vamos a decir que esta es la parte interna de tu blog la parte por decir así la parte de atrás donde está todo lo técnico entonces inmediatamente te envía a donde dice añadir entrada y abajo dice introduce el título del artículo hay otra manera de poder ingresar a tu blog y eso es por medio de directamente entras a tu blog vas a hasta abajo donde dice administrar administrador del sitio y te va a enviar de nuevo a tu escritorio te vas a tener igual que loguear si es que no es entrada por huasanga aquí me envió directamente pero aquí ves las entradas le darías añadir entrada nueva y te va a mandar a poner una nueva un nuevo artículo igual como lo estábamos haciendo de la forma anterior pero como esto es para para nuevos lo estoy haciendo porque me lo han pedido algunos prospectos que les explique porque si bien en huasanga hay vídeos con una explicación muy entendible y hay seminarios que lo explican bien los que son sumamente nuevos a veces no entienden detalles técnicos entonces vamos a ir paso a paso a escribir este post o este artículo para para que veas como lo hago por lo menos en mi caso como lo hago yo quiero primero enseñarte de que se de que se se compone esta sección aquí va a ir el título después viene esta parte que está aquí es donde va a ir el cuerpo de tu artículo encima vemos botones como sucede en word o cualquier programa que conozcas de office donde cada uno de ellos te sirve para darle formato a al artículo abajo hay un una sección que que está dedicada al al plugin de deseo que que trae huasanga este plugin nos ayuda a que el artículo esté optimizado para los botones de búsqueda esto significa que cuando las personas tecleen en google hagan cualquier búsqueda las primeras búsquedas o las las que aparecen en un principio son las que tienen más relevancia porque están bien optimizadas para los motores de búsqueda este aquí es ponemos la palabra clave por la que estamos posicionando nuestro artículo el título de nuestro artículo y una descripción que nos aparece aquí que es como lo van a ver en los motores de búsqueda más bien los usuarios que están en las búsquedas de este lado vienen las categorías como mi blog está dedicado a al marketing por internet para nuevos pues en de esta manera dividido las categorías pero aquí tú puedes añadir una categoría según el nicho de mercado que hayas escogido otra parte que es importante las etiquetas es para la navegación interna del blog pero también sirve para que los motores de búsqueda identifiquen que etiquetas hay en tu artículo ahorita lo vamos a seguir haciendo entonces vamos a proceder a hacer nuestro artículo o post yo para esto ya tengo escrito mi artículo lo escribo generalmente en Word porque me ayuda con la estructura con los acentos con la ortografía y por ejemplo a contar las palabras aquí como ves aquí a la izquierda dice que tengo 1055 palabras en todo el artículo lo cual es bastante largo se recomienda que sea de más de 350 hasta 600 palabras este un artículo para considerarlo un artículo con muy buen tamaño hay una situación que hay que considerar que tu artículo debe contener una palabra clave esa palabra clave se debe de repetir varias veces para que tenga relevancia el artículo una cosa que se hace es que se hace una investigación de palabras claves relacionada a lo que vas a escribir lo primero que vas a hacer es que vas a buscar en google la pala la herramienta de palabras claves escribes keyword tool generalmente es la primera que aparece aquí como ves ya esta sombreada te va a cargar y te va a dejemos que cargue te va a decir que palabra o frase estas buscando pero hay otras opciones por ejemplo aquí ubicaciones como yo estoy en México me detecta México lo borro para que sea una búsqueda mundial y este digamos que yo quiero hacer un artículo de como hacer un blog como hacer un blog o como iniciar un blog o como comenzar un blog este para como empezar un blog fue mi palabra clave del artículo a la hora que tú le das buscar te va a decir que tipo de búsqueda o que cantidad de búsqueda se hacen en internet primero te da la frase que tú escribiste exactamente se le conoce como keyword a la frase clave este aunque la traducción sería palabra clave en realidad son frases y aquí vienen otras sugerencias que tienen más búsquedas por ejemplo aquí en página web gratis hay 300 mil búsquedas yo te sugiero no te metas con mucha competencia sino con más de 500 búsquedas hasta 4 o 5 mil búsquedas es suficiente para que tus artículos empiecen a posicionar y no tengan mucha competencia y en poco tiempo puedas estar teniendo visitas aquí tiene unos filtros avanzados donde tú por ejemplo le puedes poner que sean menores a 3 mil búsquedas y te va a dar una sugerencia de las palabras que se buscan con menos de 3 mil como ves aquí empezar un blog tiene 1000 quiero hacer un blog tiene 1600 páginas para crear blog gratis 1000 los puedes también acomodar dándole click aquí por orden y sobre todo esto puedes utilizar como palabra clave para hacer tu artículo cómo empezar un blog fue la manera como yo decidí nombrar a mi artículo pero se trata de cómo empezar un blog como mi negocio en internet y ya todo el artículo tiene relevancia a la palabra clave hay que tratar de ponerla varias veces si no ahorita vas a ver cómo el plugin de SEO te lo indica también hay que tratar de tener por ahí una o dos palabras claves alternas para que también se logre posicionar por ese lado lo primero que vamos a hacer es a marcar todo el artículo es hasta aquí metatag ahorita te explico por qué lo vamos a copiar y ya estando en la entrada donde vamos a añadir entrada aquí hay un botón que tiene una W esto significa que viene de un formato de Word aquí le podemos dar control B o también le puedes dar pegar y te va a ingresar el artículo se inserta que se inserto se inserto todo lo que venía de desde acá entonces aquí tenemos que empezar ya a darle forma lo primero que hay que hacer es copiar el título para ponerlo en el lugar que corresponde que es aquí arriba cuando tú le des enter que significa que que tú ya has puesto el título te vas a dar cuenta que además de estar tu título aquí abajo va a aparecer un enlace permanente ese va a ser el link de este artículo que es Wazanga en mi caso ganar en internet y después cómo empezar todo esto si le damos en editar vas a ver que dice exactamente el título separado con guiones cómo empezar un blog cómo mi negocio en internet si por alguna razón te llegas a equivocar digamos que quieras agregar aquí otra palabra que dijera hoy también la tienes que cambiar ya manualmente aquí aquí tendría que poner yo hoy y darle a aceptar porque si no el permalink que así se le llama a esta parte sería diferente no coincidiría o por el contrario como en este caso que la quiero quitar la quitaría aquí aceptar y la quitaría también aquí para que los títulos se vean bien tengan una mejor lectura es recomendable en las palabras relevantes manejarlas en mayúscula para que tu título se vea digamos que más leíble de aquí abajo borro el título para ir acomodando mi artículo que no tenga muchos espacios es importante que haya saltos de página que hay espacios para que se facilite la lectura otra cosa es que de vez en cuando digamos se encarga a manejar párrafos y irlos resaltando con subtítulos por ejemplo aquí un título 2 me va a ayudar a cortar la lectura y que vaya siendo digerible aquí tengo un espacio aquí simplemente corregir el formato y aquí voy a manejar un título 3 hay que tratar de manejar por lo menos un título 2 y un título 3 igual de igual manera si quieres aquí este poner mayúsculas para que sea más leíble o detectable porque hay personas que primero dan una revisada al artículo y los encabezados les dan les dan mucha idea de que se va tratando si aquí voy poniendo uno diferente esto es ya el contenido de todo el artículo si ya el artículo ya está dentro de la caja de de donde debe de estar el artículo el artículo tiene que tener varias cosas para que sea completo y relevante por ejemplo esto nos indica como se vería en la búsqueda de google pero para eso hay que ingresarle la palabra clave principal y el título el título lo vamos a copiar de acá de arriba si como empezar un blog como mi negocio internet lo voy a copiar aquí y la palabra clave que es como empezar un blog va a ir en donde nos la está pidiendo de esta forma va detectando de que ya hay artículo en la cabecera en el título en el url en el contenido y nos hace falta en la meta descripción que es esta área que es como se vería en google si te recuerdas desde aquí abajo ya había tenido una meta descripción que vamos a copiar porque esa debe de tratar de que cumpla con los 156 caracteres que es lo que se ve a veces te pasas por algunas letras y aquí te lo detecta si es mejor que que esté siempre en ceros esta misma descripción meta descripción perdón la copias y la utilizas acá en donde dice social para que eso sea lo que se vea en facebook y en google más aquí si lo podemos completar cuando alguien lo comparta regresamos a general aquí en general vemos que ya está todo completo todavía no nos aparece aquí que la meta descripción está bien porque no lo hemos publicado y porque como puedes ver aquí tiene un acento eso también es importante en el momento que 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 tú dejas un acento el carácter es diferente y ya se detecta como diferente es más se lo voy a dejar para que lo veamos en un segundo más después me voy a ir a las categorías en las que quisiera que apareciera por ejemplo en hacer un blog en para novatos en trabajar desde casa son tres categorías en las que quiero pasar las etiquetas aquí voy a poner como empezar un blog esto se puede hacer con comas trabajar desde casa ganar dinero en internet y le doy a añadir a la hora de añadir ya tengo aquí tres etiquetas que van a estar en mi pueden ser más pero a mí me gusta entre tres y cinco entonces nuestro artículo ya va avanzando el siguiente paso es insertar una imagen esa imagen se inserta aquí este primero que nada debemos de tener en nuestra computadora una imagen esa imagen la obtenemos de de google por ahí vi yo un consejo que decían que que había que tomar las de imágenes por ejemplo ganar en internet este si tú buscas en imágenes te va a dar este muchas imágenes que puedes obtener de ahí sin embargo muchas imágenes de estas tienen derechos y a veces no lo dice solo algunas que están que tienen alguna marca de agua o que son de alguna marca y si tú lo pones en tu blog podría causarte al problemas no he sabido que eso suceda sin embargo este entiendo que hay que tener precaución para esto yo te recomiendo que hagas esto el mismo google le pon bus queda avanzada de imágenes esto te va a llevar a una herramienta que va a ser también la primera en la cual le puedes poner la misma la misma palabra clave pero abajo en derechos de uso vas a seleccionar que sean páginas que se puedan usar o compartir libremente de esa manera tú ya sabes que cualquier imagen que escojas este va a estar libre de de derechos y puedes publicarla o en tu blog sin ningún problema aquí como vemos pues hay hay muchas son de menor calidad eso sí te te lo digo que que las que buscas sin sin filtrar por ejemplo aquí voy a poner no filtrado y tú vas a ver que te lleva a unas de mejor calidad de menor calidad ahí tú decides eso es una cuestión personal que puedes hacer pero vamos a regresar a nuestro a nuestro post una vez que ya tenemos la imagen tú le vas a dar aquí en el primero posición es el cursor en donde va la imagen lo normal es ponerla en el párrafo iniciando a la izquierda le das añadir objeto yo ya tengo aquí una subida pero mire aquí le das subir archivos seleccionar archivos y te va a llevar a tu computadora a donde tú tengas la imagen yo aquí la tenía ya la escoges le das abrir y te la va a subir en mi caso yo he notado que tarda un poquito en subir pero entonces vamos a escoger esta a la hora que tú la escoges tienes que fijarte que hay un título y que hay un texto alternativo el texto alternativo debe de tener la palabra clave hay que ponérsela le damos insertar entrada y nos va a aparecer aquí aquí al estar en la base cuando tú das click en la imagen este icono del lado izquierdo te permite editarla una de las formas como a mí me gusta que aparezca es a la izquierda insertada en el en el en el artículo el título puede ser el mismo como iniciar un blog o puede ser diferente si si te fijas está relacionado la que si tiene que ser este texto alternativo si tiene que ser la la palabra clave que que usas le doy actualizar y como ves ya está insertada otra cosa que también nos hace falta es que haya un link de salida ese link de salida debe de ser a un sitio que a ti y a tu blog les convenga eso quiere decir que puede ser a un sitio de alta relevancia en donde puedas los usuarios tener más información o a un sitio en donde sea por ejemplo una página de afiliados en donde si las personas compran algo que tú estás recomendando a ti te beneficie he visto algunos blogs que que sacan link de salida a otros blogs donde el beneficio se lo lleva el del otro blog porque si allá compran algo el beneficiario va a ser el dueño de ese blog no tú entonces cuando estás empezando es conveniente que que lo hagas a sitios de interés a sitios de relevancia que le agreguen valor a lo que tú estás escribiendo yo me adelanté un poquito y aquí en el en el artículo estaba escribiendo como como debe ser el formato de la dirección y aquí escribía la palabra protocolos me voy a wikipedia y busco protocolos de internet que es algo que va a ayudar al usuario de mi blog a informarse más de que son los protocolos si es que le interesa copio el enlace de arriba y se lo añado aquí a mi blog seleccionando la palabra y yendo aquí a donde está una cadenita esta cadenita quiere decir que es un enlace das clic en enlace ahí pego el el link que me va a llevar a protocolos y aquí le voy a poner protocolo protocolos de internet añadir enlace entonces cuando alguien se posiciona aquí va a aparecer este una burbuja que dice protocolos de internet y la persona puede darse cuenta que sigue ahí otra cosa importante es cortar el artículo para que las personas lo vayan leyendo y si les interesas continúen leyéndolo y si no se puedan seguir en otro de tus post en este caso hay que utilizar este botón pero si hay que ver en donde es conveniente cortarlo y conviene cortarlos cuando la lectura no termina por ejemplo aquí dice este tiene una dirección que es la aquí lo corto para que quede la curiosidad de que es lo que continúa y esto va a seguir entonces resumiendo está el título está el cuerpo está el título con su etiqueta alternativa están los los subtítulos con 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 número 2 y número 3 pueden ser varios puede ser uno solo está el link de salida está en el plugin de deseo está la palabra clave el título y la descripción meta tengo mis etiquetas ya escritas y tengo en qué categoría va a ir ahora lo único que queda es publicar una vez que tú publicas este botoncito te va a decir que cheques para ver cómo está la calificación de tu de tu artículo aquí si ves todos los que están en verdes es que está bien hecho pero aquí dice que una descripción meta se ha especificado pero no contiene la palabra clave eso es como te comentaba aquí mismo general por el acento que está aquí si eso hay que tener mucho cuidado cuando escribimos en word porque a veces hace autocorrección con el solo hecho de que yo le quite el acento se convierte en la misma palabra clave le doy en actualizar y a la hora que yo voy a verificar ya me aparece como que no hay problema dice aquí que las imágenes de esta página no tienen etiquetas al que contengan la palabra clave si la palabra clave es como empezar un blog yo tengo que verificar que la etiqueta alt aquí vamos a editar sea la misma y como tú te fijas el término alternativo es diferente yo puse como comenzar un blog y la palabra correcta es como empezar un blog le doy a actualizar le doy a actualizar acá también porque aquí solo estoy actualizando la imagen y aquí estoy actualizando todo el artículo hago la verificación y ya todos están en verde aquí esto de el es look para la página es un poco largo considerar reducirlo se refiere a esto al título esto se puede reducir pero a mi juicio no está tan largo como para que no quepa para esto al hacer el check estoy viendo que ya está todo mi artículo como debe de ser tiene todas las etiquetas alt si está la frase clave en una densidad de 1.19% este el título de la página tiene más de 40 caracteres y el límite es 70 entonces está bien dice hay 1020 palabras esta cifra es mayor que el mínimo recomendado de 300 o sea que también está bien entonces en resumen el artículo está bien aquí puedo hacer este una vista previa de cómo está el post o el artículo y como ves al iniciar empiezan a aparecer aquí los botones cuando lees todo el artículo esto es como se vería si te fijas es un poco largo si yo me voy a inicio de mi blog aquí vas a ver que está el artículo y aquí se corta en donde habíamos decidido que se cortara donde dice este artículo una dirección que es la y luego dice sigue leyendo si la persona se interesa va a continuar leyendo si no aquí hay otro artículo aquí hay otro artículo y todos están más o menos cortos si si la persona está interesada va a continuar leyendo y la va a llevar a leer todo el artículo si se encuentra aquí en protocolos este lo va a llevar a a la página de wikipedia y todo está bien y aquí las personas cuando empiecen a compartir pues van a empezar a aparecer aquí los botones como ves es sencillo trate de hacerlo un poco explícito de todas maneras si hay duda o si hay alguna situación que no se entienda que no haya explicado deja tu comentario en este video o me coloque yo el 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 post relacionado con este video para tratar de ampliarlo y que y que te sea de ayuda gracias gracias